Lo que chicos Hoy les traigo un nuevo video de Girls Venga, bueno Empecemos Esperamos que cae aquí Hoy vamos a Bocano Lento con la poli Ok Ok Como ven Este es mi personaje Como ven este es mi personaje Ok Con una escopeta van a seguir Entonces yo lo que voy a hacer es Mata personas para que no pongan estrellas Vamos a matar muchas personas Ok Ya nos dieron la primera estrella Ok Vamos a matar muchas personas Tira bombas Oh mira Mierda Me estoy enseñando Yo mi Oh Shit Ah Ya me voy a poner la vida Continuamos Ok Vamos Este carro Que plotalo Para que no Para que no puedan Para que no puedan estrellas A matar a este chico Muerto Ok Policía Tengo cuna aquí al frente Oh si está a punto de plotar Eplotémoslo Yes Ahora mismo llegue el helicottero Cuando tenemos tres estrellas siempre No nos manden un helicottero Vamos a seguir matando Hasta que no maten Si no lo logran Porque voy a explotar el helicottero Y lo estoy buscando Pero no lo encuentro Después de esto Mira una guagua hay que explotarla Primero déjame cargar bombas Que necesito bombas Necesito buscarme bombas Comprarme chalico antibalas Vamos a comprarnos Bombas acá Ok Ok Compraremos 10 chalico antibalas por 10 Ok 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 Vamos a equipar Tengo 37 de ese equipar Ok Ok Ellos quieren problemas Vamos a dar problemas Exploten Malditos Y siguen con el Con el pleito Vamos a ponerlo por acá Para coger dinero De esto Que no dieron mil Tengo una vida Bueno Tengo que salir a matar Porque eso Malditos Me las pagarán Llega un huello Por acá Oh no Ya exploté esa camioneta No explota What? En serio No explota Qué huevo esa Oh sí explota Vamos a proteger todo Ya explotó Ya está muerta Y con una militar Se hace que ahí muere Oh Dios No No metimos En un grave problema Chico Tenemos que buscar Refugio No meteremos acá No meteremos acá No meteremos acá Ok Aquí estoy Curvío Pero si me pongo aquí No me van a matar Ok Si hablo Necesito una mamá fuerte No sé No sé No sé Siempre necesito Necesito una mamá fuerte Porque no tengo nada que me sigue Tengo un callejón Bueno chicos Tienen buena traje de vuelta Vamos a encantarnos aquí arriba Y continuar A ver si A ver si Oh mi hielo Maldito Muere Muere maldito Y siguen llegando más Chicos Es un poco creto Siguen llegando más Suscríbanse a este canal Denle like Denle like Dejenme sus comentarios Que hago Para la próxima vez Que hago este juego Que es lo que quieren que haga Si quieren robar Robar un carro Y que no pongan Robar un carro O hacer una misión bacana Explote maldito Coger el dinero Y luego Me mutaré en esta camioneta Esta madre Amor en esta camioneta Aunque tengo una Mierda chicos Me mataron No puede ser Nos quedamos a dar Sí Ok Bueno Eso fue una locura Ah chicos Y les quiero enseñar una cosa Vamos a ir A la discoteca Que les quiero enseñar algo Ok Vamos a enseñarle algo A la discoteca Miren lo que tiene La discoteca Y está muy fuerte Miren chicos Mira que falta de respeto Tiene esta discoteca Pero Si a ti le doy un tiro Malparito Me meten una estrella Porque estamos en la discoteca Mira, 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 mira Tienen que morir Muere seguridad del diablo Mira como tienen A mis chicas A las chicas Y como le quieren La maltraten La maltraten En el tadico Vámonos de acá Miren chicos Miren Y este Muere Muere Tenia bala Muere maldito Que vámonos de acá Ya salí afuera No quitan las estrellas Ya no puedo tomar Buscaremos un coche Que necesitamos un coche Muere Saroso Vamos a buscar un coche chicos Y iremos Si quieres verme Yendo a mi mansión Solamente Dejen su comentario Like Y suscríbanse Y si quieres ver más videos Activa la campanita De notificaciones Para que podrá Para que te llegue ese video Ojate Porque esta policía ¿Cuándo me sale la mira? Mira, mira Si quieres Si quieres ver mi mansión Solamente suscríbanse a mi canal Muere maldito Bueno chicos Hasta aquí termina el video de hoy Bueno Gracias Espero que les haya gustado chicos Bueno Nos vemos A la próxima Bye chicos